Hola amigas de youtube soy Puppet005 y estamos aquí en otro episodio de en busca de diamantes y ayer y hoy antes de grabar fui a buscar minas y compones he encontrado una armadura de hierro porque tenía ganas de estar más protegida bueno vamos a ganar experiencia como pueden ver aquí está la gran vista de experiencia que nos va bien que ya estemos en nivel 9 y en nivel 9 si es que anteriormente me mataron y he perdido muchas cosas mejor iré a la casa y dejaré el pescado y voy a ir a buscar más minerales no 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 ya sacaré voy a terminar lo que va a ser la casa no al final a lo mejor hoy pero si la voy a acabar algo muy bien vamos por aquí esta ya llevamos patatas patatas cocinadas necesito un hacho un hacho un hacho bueno como dije ya estaba haciendo el de este pero siempre es el gran pero el techo lo estaba haciendo muy 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 pequeño a ver tuve con mi espada 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 muy bien como pueden ver ahí esta un golem de nieve como sujece el pasivo como ven como ven se dice así porque un golem de hierro siempre se pierde al parecer estos no se suben creo que el otro se subió se trepó y cayó y se murió la verdad no vi como murió a ver a ver vamos como ven esta muy chiquita como nos esta la noche bueno este episodio a lo mejor va a ser uno de los mas cortes ya que no haremos nada mas que arreglar la casa ya se ya se se dirán por que o por que bueno porque pues hoy no tengo ganas de hacer nada me han faltado episodios por subir bueno entonces de que este el es para hoy y y ahorita tenemos el juego el de mañana mmm si si algo asi voy a hacer ahorita eso es asi de grabar videos asi no eso de eso no es lo que hago bueno ustedes entienden los que no solo es lo del video que paso aqui voy a ir instruyendo y te paso aqui voy a ir instruyendo realmente todo lo que me interesa es es lo del cuarto terminas de rodear las paredes y cosas asi realmente aunque la casa no es tan importante por que decirlo como si ya como no como están si bueno pues para mi no para mi son malos diamantes y si voy haciendo asi como voy a hacer para mi se va a hacer se me va a hacer mas tardado asi que hay muchas cosas por aqui y haremos no mare corte me da coger editarlo me da se tarda mucho y para que se ayude empezar el catipo me preguntaron por que bueno porque es mas mi alarma de encontrar diamantes para despues no se hacer armaduras y asi pues a lo mejor a lo mejor dependiendo dependiendo de que de que si la apoyan o no si es que solo tenemos 4 3 visitas y asi vamos a ir y asi vamos a ir y asi y asi bueno como dije como dije se le ocurrió que la ejercito mucho de no se le ocurrió que la ejercito se le ocurrió que la ejercito se le ocurrió y se le ocurrió y por eso me gusta como me gusta como de todo la granja pero pero es gran pero se le ocurrió no se le ocurrió que va ah pues se le ocurrió y y y y esta va a ser mejor porque porque me da la la gana hacerla mejor por por algún motivo pero no se a donde pienso si perdon si no escucho mi voz se escucha mas el gusto de ahi afuera pero tengo hueva se me aflojera esta acabo de ver lo que es siendo la casa lo que viene siendo y y y mucho el este y aquí así, así, así aquí, aquí, aquí cristal y que más podría comentar pero pues nada más o sea, lo mojo mucho simplemente oye, pues lo he subido como el de playlock o así bueno, muy fácil muy sencillo aquí estamos 25 y nada más ahí lo subiré ahorita pues lo estoy preparando o a lo mejor hago un premio no sé todavía que voy a hacer bien ahorita pues lo más que me puede estar pasando esta pequeñita, pequeñita, pequeñita peras me gustan ya casi la acabo de estructurar vamos a ver el techo si, eso del techo faltaría y para mí va funcionando bien muy bonita y nada más no 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 como pueden ver ya que es como muy bien no 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 ¡Gracias! Bueno, así Y así, así Y así Y así Y así Hoy sí Estoy trabajando Bien Pero en creativo así de que, pues No sé Miren, algunos que vean Oh, si enojado hermanos, si enojado Me molesta ni nada Solo es de que No quiero que vean como quedaría la caja terminada Y es lo que me pasa Pero no la he acabado Miren, así quedaría Con el tucho Bien bonito No sé No sé No sé ¿Qué? ¿Qué? No sé Lez? No sé No sé No sé No sé yo asi voy a manejar algunos para mi es el episodio de que hacemos cosas como en el creativo que nos van a ver pero en fin no son tan importantes bueno porque porque algo que nos va a beneficiar nos va a ayudar espera wow con una armadura las bombias no se queman las secuencias son episodios que nos ayudan que nos ayudaran bueno si nos van a ayudar si nos ayudaran en la serie como la granquita de experiencia y la casa asi que nos ayudaran a dejar las cosas por ejemplo aqui yo seria ir a aventurar la que se quedara como pues si la terminaremos asi para llegar porque ya es como voy a ir asi vamos a buscar diamantes y seria dejarla y no terminarla porque si no tendriamos tanto tal vez asi voy a ir en cuanto regresare si si me perdieron si me perdieron o no oye no me llevaron una brújula asi por eso les digo de que lo tengo lo tengo que terminar lo tengo que terminar asi lo tengo que terminar porque necesitaria porque necesitaria el diamante el derecho ya no la veria la aldea ya no la veria en un largo tiempo hasta esta y así se mmm 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 Sí, sí, bueno, ya. Así, bueno, necesito ir, rondar, mis gatos, mis arros, mis babacas, mis ovejas y mis gallinas, los dejaría solitos, coquecillos, o, ok, no, o sí, bueno, no lo daría de comer, pero como es Minecraft, no creo que sea tanta preocupación, lo único que es un guanada, como se lo imagina. Y así. Y así. Y así. Miren, va quedando bonita la cosita. Miren, va quedando bonita. Miren, va quedando bonita la cosita. Miren, va quedando bonita la cosita. Hecho con mucho mox, y así, muy bien ahí son mis gatos como mensos, vamos a meternos a la casa, y ya nos podriamos meter, si golem está ahí de loco, madre a mi perro, este cable, y así, pues prácticamente esto sería todo, ya verán lo más que le haga en tiendes episodios, y así, bueno, adiós.